Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy meditar acerca de tres vías de acceso al conocimiento de Dios. La primera, el mundo, el orden y la belleza de la creación que conduce a descubrir a Dios como origen y fin del universo. La segunda, el hombre, con su apertura a la verdad, su sentido del bien moral, su libertad de la voz de la conciencia, con su sed del infinito, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios y encuentra que no puede tener origen más que en él. La tercera, la fe, quien cree, está unido a Dios, abierta a su gracia, a la fuerza de la caridad. Un cristiano, una comunidad que actúa y es fiel al proyecto divino, se constituye en una vía privilegiada de la existencia y de las acciones de Dios para los indiferentes o los que dudan. El cristianismo, antes que sea una moral o una ética, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Estas vías nos llevan al conocimiento de la existencia, de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular, a los fieles de la parroquia de San Francisco Javier, de Formentera, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos, que el impulso de la feos libre a mirar y hacer mirar a Cristo verdadera vía que conduce a Dios. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!